Cada uno de mayo en Guatemala y en la mayoría de países del mundo se celebra el Día del Trabajador, en honor a las mujeres y a los hombres que son un factor indispensable en las actividades productivas. Si bien los laborantes tienen una gran responsabilidad con las organizaciones en las que se desempeñan, deben tomar en cuenta el compromiso que también tienen con su seguridad y salud. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo cuenta con la Sección de Salud y Seguridad Ocupacional, la cual se encarga de velar por el cumplimiento de las normas que deben ser acatadas en un centro laboral para el bienestar de los empleados, informó María Sagastume, jefa de la dependencia, en mención. El Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece que nosotros deben de crearse organizaciones, nosotros los hemos denominado Comités Bipartitos de Salud y Seguridad. Una de las recomendaciones que realizan los técnicos del departamento es la creación de ese comité. Al momento de ser creado, debe reportarlo al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional con un libro, el cual nos permite que lleven un registro sobre las actuaciones que tiene el comité dentro del centro de trabajo. Funciones, si pudiéramos decir así, del comité bipartito es el buscar aspectos relacionados hacia la seguridad de sus compañeros como trabajadores y a la protección de la inversión que el patrón no haya hecho en un centro de trabajo. La seguridad y salud en el trabajo son responsabilidades tanto del empleador como del empleado. La cultura de la prevención debe ser fomentada, comenzando por impulsar la implementación de instalaciones bien señalizadas ante casos de emergencia y el uso pertinente del equipo relacionado. El Reglamento General de Salud y Seguridad Seguridad Ocupacional y el Código de Trabajo forman parte del sustento legal que ampara a los trabajadores para el buen desempeño de sus tareas diarias en una forma sana y segura.